Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un repaso de lo que ha sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Vamos a empezar hablando del inicio de la campaña electoral. También aquí, en nuestro territorio, hemos contado con la presencia de varios representantes políticos que han estado trasladando y contando sus propuestas a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Les vamos a contar también la preocupación que existe en la comarca del Bajo Aragón-Caspe después de que el gobierno aragonés haya anunciado que va a dejar de subvencionar algunas líneas ferroviarias, entre ellas la que une la localidad de Caspe con Fallón. Y en el territorio también nos preparamos para la llegada de la Navidad y los ayuntamientos han empezado ya a programar los tradicionales encendidos de luces. Antes de continuar hablando de información, recomendación con Yolanda Tello. ¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. Y empezamos en este caso hablando de política porque garantizar el futuro de la central térmica de Andorra así como conseguir financiación por una parte para ampliar la capacidad del hotel del balneario y por otra parte para el mobiliario interno de la residencia de la localidad fueron solo algunas de las propuestas que el alcalde de Ariño, Joaquín Noe, le hizo al secretario general del Partido Socialista aragonés, Javier Lambán, durante la visita de este último a la localidad. Garantizar el futuro de la central térmica de Andorra, ampliar la capacidad del hotel del balneario y conseguir fondos para dotar de mobiliario la última fase de ampliación de la residencia. Estas fueron las inquietudes que el alcalde de Ariño, Joaquín Noe, trasladó este miércoles al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Lambán visitó la localidad para apoyar la candidatura de Noe Porteruel al Senado. Paseó por el balneario y conoció el proyecto estrella de la reconversión minera en la provincia, una infraestructura basada en un recurso autóctono como son las aguas minero-medicinales de su manantial. Un proyecto que está funcionando la verdad que muy bien. Hemos tenido picos de empleo de 46 personas, 18 ellas de la localidad, otras tantas de las localidades del entorno, 46 personas que yo creo que es muy importante para nosotros. Ahora llevamos en mente, incluso para el año que viene, intentar ampliar, hacer más habitaciones significará también más puestos de trabajo, como veis estamos buscando alternativas a la minería, aunque la minería, como decimos, sigue siendo hoy por hoy el motor de toda esta parte de Teruel. El presidente de Aragón, por su parte, felicitó al alcalde por el trabajo realizado y aseguró que estudiará sus solicitudes. Y es incomable también cómo Joaquín ha buscado alternativas a la minería a través de la explotación de otros recursos naturales como las aguas termales. La realidad de este balneario es magnífica, ha sido una inversión cuantiosa, una inversión muy importante, pero viéndolo se da uno cuenta de que ha merecido la pena. Con respecto a la inversión que necesita la térmica, Lambán aseguró que el Gobierno de Aragón hará todo lo posible por garantizar su continuidad, entendiendo que es el motor económico de la zona. Lambán visitaba la localidad de Ariño en el marco de esta campaña electoral de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre. Lo hacía además para apoyar la candidatura al Senado del alcalde Joaquín Noé. Y además de Javier Lambán, también otros representantes políticos de otros partidos han visitado estos días el Bajo Aragón histórico y sobre todo sus propuestas las han centrado en problemas fundamentales en la provincia como pueden ser la despoblación o la necesaria mejora de las comunicaciones. Y continuamos ahora con otros asuntos. Les contamos que en la comarca del Bajo Aragón Cáspe existe una preocupación manifiesta después de que el Gobierno aragonés haya anunciado que va a dejar de subvencionar algunas líneas ferroviarias comunitarias, entre ellas las que unen las localidades de Caspi-Fallón, debido a que finaliza este mes el contrato entre la DGA y Renfe. A pesar de ello, el consejero de vertebración del territorio, José Luis Soro, asegura que ya han iniciado las conversaciones para garantizar el mantenimiento del servicio. Concretamente se vería afectado el primer tren que sale de Mora la Nova con destino a Zaragoza y que hace paradas en Fallón, Nonaspe y Favara. La misma situación se daría con el ferrocarril que sale por la tarde de la capital aragonesa con destino también a Mora la Nova. De momento, DGA solicita calma y asegura que están a la espera de que Renfe les dé una tregua para negociar un nuevo convenio que debería asumir el Gobierno central. En la misma línea también se han manifestado los consistorios de estas tres localidades que piden tranquilidad y aseguran que no han recibido ninguna notificación sobre estas posibles restricciones del servicio de ferrocarril que consideran prioritario para el desplazamiento de sus vecinos hasta la capital aragonesa. Y continuamos ahora con una noticia más amable porque una veintena de burros pastan estos días en el azul del río Ebro, concretamente en la zona de la central eléctrica de la Zayda para recomponer los destrozos ocasionados por la crecida del pasado mes de marzo. Los ha llevado hasta allí un agricultor y ganadero de vinaceite. No solo las máquinas son capaces de recomponer los azudes y limpiar los cauces del Ebro para procurar que su cauce vuelva a la normalidad. En una de las islas naturales de la Zayda, zonas muy afectadas por la última crecida del Ebro, 22 burros del vinaceitano Jaime Serrano pastan desde hace unas semanas para contribuir a la limpieza del río de forma natural. Con esta actividad, que recupera las formas de proceder de antaño, los animales se garantizan la alimentación a base de hierba fresca. En junio, Serrano llevó los ocho primeros ejemplares y hace menos de unas semanas el resto. Todas las mañanas acude y les echa grano en un abrevadero que ha colocado portátil a la entrada de la isla. Los burros permanecerán allí hasta que vuelva a subir el Ebro. Y el territorio se prepara ya para la llegada de las próximas Navidades. Los ayuntamientos han programado los tradicionales encendidos de luces que aglutinan año tras año a decenas de niños y uno de los primeros ha sido el de Alcañiz, que las enciende esta misma tarde. Después de los primeros actos la pasada semana en Alcoriza y Calanda, Alcañiz da la bienvenida esta tarde a la campaña de Navidad 2015 con su tradicional encendido de luces. Más de 500 niños participan en el acto en el que cantarán villancicos en la Plaza de España. El acto comenzará a las cinco y media con el discurso del alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, y con el del presidente del Centro Comercial Abierto Alcañiz de Tiendas, Emiliano Muñoz, la asociación organizadora del certamen. Actos seguidos de las primeras palabras que darán el pistoletazo de salida a la campaña navideña serán dos representantes del Colegio La Inmaculada los encargados de encender las luces del árbol. Un pino de seis metros de altura que se ha colocado esta semana entre el consistorio y la lonja. Tras el encendido serán los alumnos del centro los que abrirán el concierto de villancicos. Le seguirán los alumnos de infantil y primaria del Colegio Palmireno, San Valero, Emilio Díaz y por último Juan Sobrarias, que fue el centro encargado del encendido en 2014. Como colofón habrá merienda de pan con chocolate en la lonja. La organización ha preparado más de 800 bocadillos para los participantes. Y estamos a esta hora muy pendientes porque Morella podría tomar el relevo de Valderrobres y convertirse en la ciudad imagen de la campaña de Navidad de la firma Ferrero Rocher. Morella ha organizado esta noche una fiesta para conocer, junto a todos sus vecinos, si es el municipio más votado en la campaña Bello y Bueno de Ferrero Rocher. La conocida marca de bombones busca la localidad en la que celebrar su 25 aniversario y para ello ha puesto en marcha una campaña parecida a la que realizó hace dos años en Valderrobres. Hace unas semanas se inició una campaña en televisión y un proceso de votación por internet del que hoy se conocerá el ganador. Sea cual sea el resultado, la promoción para Morella ya es espectacular. 460.000 personas han visto el vídeo promocional en el que el presentador Jesús Vázquez presenta los encantos de Morella a todo el país. Y este fin de semana, BTT en la comarca del Matarraña. Por eso nuestro compañero Javier Vilchez se ha subido a la bicicleta. Sí, esta bici es perfecta para correr la BTT Matarraña que este domingo tienen que disputar los chavales en Cretas. Y todo el fin de semana tenemos patinaje artístico en el pabellón municipal de Alcañiz. Y mucha suerte a los alevines del club judo Alcañiz que este fin de semana van a participar en la Copa de Aragón en Monzalbarba. Y en el Palau San Jordi de Barcelona, dos bajos aragoneses, Adrián Garín y Marcos Montañés participarán en la Superprestigio de Dick Drac. Mucha suerte a todos. Hasta luego, Guillermo. Gracias por todo. Y nos espera un fin de semana, sin duda, donde el sol y la niebla van a ser los protagonistas. Javier de Luna nos lo cuenta. Hay que ver cómo calienta el sol aquí en Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la ermita de Santa Bárbara de Valjunquera. Y como pueden comprobar, estamos al calor del sol. Un sol que luce aquí, luce en cotas medias y altas. Pero que sin embargo, ya lo habrán comprobado ustedes, en el fondo de los valles, en el Valle de Lebró, tenemos una intensa niebla. Esta tendencia va a continuar. Vamos a seguir con este anticiclón. Vamos a seguir con esta inversión térmica. Para los que no lo entiendan, la inversión térmica es más frío en los valles, niebla en los fondos y en las llanuras. Y calor y buena temperatura en las zonas más altas del Matarraña, del Maestrazgo y de las cuencas mineras. Así que no esperamos ni viento, ni lluvias. Y sí que esperamos pues este intenso sol. Un fin de semana perfecto para hacer actividades al aire libre. Y como siempre, como es habitual, finalizaremos con un refrán en diciembre. Frío y calor en el estío, no como en estas fechas que nos encontramos. Que pasen un feliz fin de semana. Y este fin de semana tampoco es momento de quedarse en casa porque con la llegada de las navidades llega también los primeros conciertos de villancicos. Raquel Jiménez. Si el fin de semana pasado ya se respiraba ambiente navideño, este podríamos decir que ya es navidad en el Bajo Aragón. Nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz, donde esta misma tarde se celebra el tradicional encendido de luces. La fachada del ayuntamiento, de la lonja, del árbol que tengo a mis espaldas y de las principales calles se iluminarán para poner el ambiente navideño en la localidad. Además habrá varios actos aquí en la misma plaza de España con varios colegios de Alcañiz cantando villancicos. Mañana sábado también en Alcañiz, concierto de la Big Band de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos en el Centro Joven de la localidad. Zumba, tiro con arco, hinchable, chocolatada, música, talleres... Una gran variedad de actividades se realizarán este fin de semana en Caspe porque se vuelcan a favor de los niños que padecen distrofia muscular. Recuerden, este fin de semana en el pabellón municipal de Caspe. En el recinto ferial de Cretas, concierto de Navidad a cargo de la Asociación Musical Francisco Turul. Y hablando de conciertos en la Casa de Cultura de Calanda, ensamble de saxofones del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Y en cartelera, Espectre y Coco, el Pequeño Dragón, en Caspe. Hotel Transilvania, en Calanda. Y en Alcoriza, regresión. Pasen muy buen fin de semana y sobre todo, recuerden, sean felices. Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes. Y además, te lleva regalos seguros. Esto solo pasa con Netgear. Y hasta aquí una semana más lo que ha dado de sí los últimos siete días en el Bajo Aragón Histórico y en las cuencas mineras. De cara a esta semana que viene, vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza esta campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de diciembre. Se lo contaremos la semana que viene. Hasta el viernes.